Dicen? Para que te de tu puta gana Ajá, una camioneta y lo que quieras Nada mas te deja agarrar dos va? No, tres A mi tres Ah si Y que tanto según me bajo? Ya dale Que estas tragando ahora wey? Un desesperador Por que se va wey? Ahí quedo Le esta yendo mi troca wey Si Igual Tambien la mia Y no frena eh No, no se cante Ahora ya no frena Oh ya se esta yendo para atrás Si Adete Para adelante Y de ahí Ahí esta Ahí esta Ahí esta pinche telofona se ve bien Perra wey Ir a ida otra vez esta yendo sola Haya que se vaya Haya que se vaya Perdón Si puedes ir a Ni estoy en ella y ya se esta yendo Pero no da opción de equiparle nada verdad? No estamos en un gareto No se lo digo Porés Mira la que tenemos que ir a la esta vez Pérame la que tenemos que ver a la tambien Ok Ya no Ya no 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 ah su madre, esperate, ¿dónde está? le puse automat manual ¿cuál es la cámara? ¿atacomita? más o menos, tengo mucho no, este no agarro vamos a probar la otra agarra más la vax esta güera a ver o sea, aquí no se puede a ver ¿quién dejó esa ahí? ahí, ahí, ahí ¿dónde está mi otra camioneta? ay, güey miralo, miralo jaja, jaja jaja, jaja ¿y qué? ¿y mi otro camion? ah, es el cherry a ver ¿no está en el cherry? espérate vamos a descubrir el de este güey vamos a los observatorios estamos todos al mismo pasamos al otro ¿no? ¿o qué? si le dio su puta gana vente, Juan voy, voy jale, jale, vámonos espérate jaja ah, es que no me acuerdo como acéptale a ver espérate miren, primera güey a la verga jonas el playa ni nos espera no, dale, es más para atrás es para atrás güey, ahí está la entrada, ahí está adelante, ¿dónde están ustedes? a la derecha ahí, 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 ahí vente, Juan vente, pichicolay, vamos el de besones ¿y lo? conseguí el tralabril ah, sí, sí, sí bueno, pero ¿a dónde es? sí, 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 dale, dale dale, dale estás siguiendo la brecha, puro pedo eh, eh ah, no, eh, la osito, sí ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿de qué? ¿un piloto aprendiz? eh, un logro, ¿no? sí, güey, pero se ve como se ve el señor a ver, ¿venciona el suplexón? ah, porque... ah, si es el Juan, el Juan no, 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 no no, no, no no, no y el Pelayo ahí está atrás ¿aquí? échale Pelayo, vámonos jale, 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 jale ah, bueno, aquí hay que ver el observatorio ¿dónde está, güey? a la derecha está para atrás, güey ah, puto Juan no, ahí dice es a la derecha a ver si no se queda la puta troca, güey no, 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 jale, jale iiii, ya valió madre pinche de Juan ¡ya valió mi camión! es el Juan, mira espérate, lees ponle que sí ay ay ponle con ah ya valió mi camión el guanina para tratar de tratar de tratar de aclarar a la hora de un año del fin no lo voy por allá poco te mamás de los 3.000 de daño wey ya no prende en el computo loco no quedo era para acá wey a ver hace para adelante por acá era wey pero ya si agarro, espérate vamos a rescatar al Juan wey no, ya ahí déjenme no, no, no si ya salí ya estaba más hacia adentro wey deja wey por el pendejo pero cuánto daño tiene tu camioneta si no para qué vamos por ti 489 pero ya no prende ay pues no va a prender wey, pues está en el agua el mío ya prendió cuando estaba aquí afuera ¿está? 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 ¿tampoco te puedes enganchar de 3 wey? si yo me agarro y me engancho al árbol no, no te puedo ¿y tú te enganchas a mí y el Juan a ti? no, no, no te puedo agárrate Juan exacto ya díganme aquí mira nada más esa es la tendencia del Juan ahí yo veo la tendencia del Pelayo en rojo cuérrate 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 mira Juan, cuérralo, cuérralo cuérralo ya nos parecen 700 no mames, es que esta madre frena bien raro mira, mira, mira vamos a darle por aquí por la ollita wey dale, 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 dale dale, dale dale, dale ah, en primera persona se venía perro ahí quedó árbol no, es por el otro el trastecuatorio es para atrás, dale chale Juan, vienes o no? si nada te quieres atraspele Juan no, no, está bien está bien, no, si todavía puntos de reparación no, 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 no vamos a darle la vuelta wey no, no, no no tienes que pasar por el agua, por la huevo wey no, pero fíjate del lado hacia arriba, wey donde están los casas no, estamos que pues hacia arriba wey, yo creo que por ahí Pero también tienes que parar por el agua, ¿no estás viendo? Por eso, pero hay más tierrita, güey. Y aquí no hay tierra, güey. Aquí no hay miniglitas hasta arriba, ¿sí? Yo me voy a aventar, güey. A ver. ¿Por dónde? ¿Por dónde te atascaste tú? Dale ahí derecho. Ah, este autobús no hace ni ruido. Es eléctrico. ¿A qué será? ¿A darle despacito, güey? No, ya no le aflojo el acelerador, güey. ¿Y ahora? Ya voy a ir. Échale, Juan, échale, Juan. Fíjate, ¿por dónde estamos pasando, güey? No, pues yo voy por... Pero no lo pisas a fondo, ¿ah, pelayo? ¿O sí? Sí, a fondo, pero ya no, ya no quiso, güey. Ya me quedé, gira. ¿Me jalo o qué? Si quieres, para atrás. Ahí quédate. ¿Tú te enganchas o yo te engancho? Cuatro. Tú enganchame. Y no va a alcanzar, güey. Espérate, espérate. No te vengas de atacar por ahí. Espérale. Alcanza, güey. No mames. Ya me volteó casi la guayra. Ya, acéptale. Nada más. Dale con el que jala. No te lleves de reversa, güey. Ajá. Dale de reversa, dale de reversa. Dale de reversa. Ah, no tanto. Mira. ¡Hola, Lejuan! ¡Chingué! Ahí voy, ahí voy. Ya voy llorando. Ya me volteé, güey. De verdad, ya estábamos enganchados, ¿verdad? Sí. Mira, mira, mira. Jajajajajajajajaja. Jajajajajajajajajaja. Y yo, 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 yo. ¿Pero así te vas jalando o no? Como que veo que sí. Es que te enganchada la pinche carrocería, aparte, güey. ¡Suéltame! Suéltame. Espérate, espérate, espérate. Hay que ir al puto Juan. Ahí vienen con el autobús, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pues tienes de carretera, güey. A ver, ahí te vas, güey. Hay entas de todo terreno. Ahora sí, acéptale, güey. Dale. Dale, revés, man. Eso. ¿Nada? Ahí va, 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 ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que le estaba dando todo al pinche. No, mendigo, camina esa, pues. Dale, patada, dale, patada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Mira, ahí va, ahí va. Mira, mira. Mira. La pura cae para acotar. Dale para el otro lado, al volantazo, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Ajá. Cuidaste un poquito para adelante y le jala de putazo, güey. Dale, 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 dale. Hay que ir, hay que ir. No, 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 no. Ah, güey. Cuidado. Cuidado. Dale güey. ¡Ya suéltalo! Ahí ya. ¡La pura cae para adelante! Puedes pendejadas, échale. Dale, dale. Dale con todo. Espérate, es que hay que alinearse, wey. No le pises todo, no le pises todo, wey. Eh, Juan, eh, Juan. Llégalo. Chingas a tu madre, se me detuvo. Yo iba a llegar. Ah. Y ahora llegué al puto del Juan. Uuuuh, wey, se quedaron, wey. Ah, por otro carro. Deja a toro también el camión ahí. Ah, por la Tacoma, wey. Falta que la Tacoma. Aprende al mapa, wey, ahí te aparece Tacoma, no sé qué. Y ahí te vas por allá. A ver, vamos por eso a ver si te alcanza, wey. Ya estoy aquí, ya vamos a... Igual en el mismo lugar, no? Uh-huh. Mira, por acá. Wey. Chéle, Juan. ¿Y si tienes activado todo el bloqueo de diferencial y todo eso? Pero sí. Una casca mal a otra, wey. Es que es más ruda. Y, wey. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Oiga. Mira. 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 Mira, 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 mira. Como aquí está la que tiene mi carnal. ¿Eh? Sí, pero la doble cabina. Nunca vi ni una idea. No. Hele, Juan, échale con él. No. No. Me está la onda, de un punto. No, no. Ah, no, wey, eh. Se maneja bien suavecito, así que es putada, wey. ¿Qué pasa? Ah, ahí ponlo en primera güey. Ah, se ve bien rudo güey. Más rudo que el otro. Ah, hombre, sí, sí se ve más rudo. A ver, ya está, cheque. Verga, ya estoy bien pinche en los dedos. ¿Qué onda Juan? ¿Dónde fuiste? Estoy en el cabrón. Ah, ¿sigues? Para quitarlo de aquí, la está estorbando. ¿Si sales o no? Yo digo que sí. Mira la mía güey, dejé el dolor y ya. Ya la veo limpiecita güey. No, hombre, ya la traigo bien. ¡Aceptarla! Aguanta. ¡Aceptarla! Ahí está, ya. Ahí lo dejan, ¿no? Ya nos pasamos. Qué mal. ¿Quién va primero? Llego. Ah, yo los veo los dos bien limpios. No mames, ni va a pasar pelea yo, ¿sí? No, güey. No, ya se un día antes que la otra, ya. Toma vuelo, Topsi. A ver si llegamos. Mira. Si llegaste o no. No, no llego ni siquiera a la mitad, güey. No es la parte más corta, güey. Ya, ahí ya le quedó. Hay que ponerse unas con otras más ruedas, ¿no? No, más y 4x4, ¿no? Unas más altas, güey. Hay que ir saliendo, güey. Ahí me quedé junto con el Pelayo. La venta principal. Si se va a quedar antes, vas a ver. Si se va a quedar antes. Si se va a quedar antes.